Que no todos, yo soy Rambricks y estamos en mi tercer gameplay de multiplayer aquí en Call of Duty Ghosts para PlayStation 3 Y estoy conociendo este mapa, este mapa es nuevo para mí y también obviamente como los otros dos Así que disculpen si estoy nubeando un poquitito porque todavía no me sé por dónde te pueden salir los enemigos En dónde te puedes esconder, uy, Rambrick no sabía el que estaba haciendo, si era malo, si era bueno Por eso mejor me regresé En miquitos, de hecho, ay, ya vale, oigo uno Y entonces, cool, cool, cool Wow, creo que había un escenido ahí, también aquí Pero ya nos vamos a largar de aquí porque van a venir, eh, ¿qué les dije? ¿qué les dije? Venían a vengarse Ay, 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 vengo del futuro, aunque no me lo crean, vengo del futuro Pero no crean que son las cosas como ustedes quieren así Ay, es que si ya sabes que te van a matar por ahí, ¿por qué vas? No, 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 es que no son como las películas, eso de venir del futuro, no, 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 es diferente No les puedo explicar todavía ¿Por qué va en contra de la federación? Ah, ya les estaba diciendo mucho, no, no les puedo decir mucho ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿De dónde? ¿A dónde? Pssst, ah, mi shotgun sasa en mi médula espinal A ver, veamos Ah, no fue en mi patota, en mi piernota Y me explotó toda la pata Y me quedé sin pata para siempre Pero me volvió a crecer Y ya pude responer para empezar a vengarme de ellos Esto es como las películas de terror de Freddy Krueger Que lo matan y empieza a revivir En los sueños para matar y vengarse Así soy yo Nada más que revivo para Vengarme en un mapita donde me mataron Y no en los sueños Toma Ok, ¿por qué hay un maletín? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh Earn one kill and nothing Uh, cuidado, chin Ah, no Ah, venía entonces va Criminal Muy bien Muy bien Muy cool Cool, 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 cool Satcom Vamos, aparezcan Ok Ah, qué idiota me vi Disparándole a lo menso Vean Vean, vean, vean Uh Ah, pues sí me voy a matar Si les hago disparando a lo menso Ah, pero vamos ganando Vamos cool Vamos ganando por 9 Vamos ganando por 10 Estamos ganando por 9 No ¿Dónde vas? Cuidado, cuidado ¿Cómo que? Toma, headshot Wow Aquí Más un buitre Cuidado, cuidado, cuidado Ah, no, ma Es que tenía los dos Hay tres Ah, no Eran los dos Ah, ma Ah Si estaba pesadito ¿Y era un qué? Un camper Malditos campers Wow, 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 wow Tranquilo ¿Tenemos un helicóptero? No, ma No, ma No, ma Sí, tenemos un helicóptero Cuidado, cuidado A ver ¿Tendremos estupidez? No, no tenemos estupidez Para matar helicópteros Sí, matar helicópteros Los helicópteros se matan Wow, 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 wow Ah Entre el helicóptero Y los choconazos Me deshicieron mi mono Cuidado, cuidado No veo... Ah, maldito Ah, no, no Está pesadísimo No ¿Para dónde? Ah Wow, wow, wow ¿Quién me disparaba? ¿Quién? Ándale, ándale Ahí les va un tip de volada Si es que les empiezan a disparar Y se llegan a escapar Hagan lo que exactamente yo hice Me escapé Me volteé Y lo esperé Así Esa me ha servido Ah, miren Lo que nos podemos volar ¿Sí es volable esto? Cool, 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 cool Ah Qué idiota ¿A dónde? No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Por qué no se muere? No, 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 no China, ma Tenía todos ahí Ah, ma Eso es nuevo Eso Eso sí Es muy nuevo Como que tenía una armadura Pesadisísísima No le podía hacer nada De nada Y no me quería arriesgar A cuchillazos Porque dije No, y si Si me mata De todas maneras Me mataron A lo mejor a la siguiente Voy a probar Con los cuchillazos Si alguien sabe Cómo matar a esos Malditos Robocops Águenmelo A ver aquí En los comentarios Por favor Gracias No Cool, 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 cool Vamos ganando Quedan 50 segundos Headshot Headshot Vamos, vamos Yo quiero el último kill Yo quiero el último kill No, no, no No, no Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Perfecto Son la onda Team Pero bueno Vamos a dejarlo hasta aquí Por el día de hoy Vamos a ver a Cotasaurus Rex Ah, no No, no Eso dolió Pero bueno Ahora sí Vamos a dejarlo hasta aquí Ah, éramos uno Menos que ellos Y les dimos una arrastrada Tómenla Esas carotas Pero bueno Por favor Dejen unos 20 likes Para que ya los pueda seguir trayendo Nascalyptured Ghost En el futuro Pero bueno De Slimebricks Y los veo en el siguiente gameplay No sé por qué me Ah, no Jaja Que al Que al